...familiar que salió, por cierto, que ha fallecido, una gran amiga, una gran mujer venezolana, Blancanieves Portocarrero, este corazón para su familia y para ella un recuerdo en esta mesa bastante que aportó ella, sobre todo en los primeros años que ellos gobiernan, ella fue ministra del trabajo, fue constituyente. ¡Viva Blancanieves! ¡Viva! Y aquí la recordaremos toda la vida y a su familia. Un aplauso, pues, a su memoria, a Blancanieves Portocarrero, a Caraboveña, Caraboveña, eh, Caraboveña.